y aquí estamos de nuevo ya para darle comida a las vacas, no ves a las cabras, a la vaca ya rato se le dio comida para ella y van a amarrar a la vaca porque esa vaca es algo loca, loca de remate ya la amarraste la vaca es una de las mejores veces, la vaca es una de las mejores veces, la vaca es una de las mejores veces igualito la vaca y ese milagro que la asaste bien amor son buenos para amarrar milagro dijo la vaca ya tengo miedo, bueno casi todo miren el pollo que está ahí en la casa el pollo grande, a mi me encasqué todo también, mejor morado, las patas quieta mamita quien me le pudo a usted miedo le tiene así como a quieta pepeta no, el animal es loca quieta prieta si puede tengo miedo puede tengo miedo a todas las vacas del mundo entero no importa que son bravas mansitas, no me importa acá el día hay una vaca chistando yo yo para mi no hay vaca inocente no no todo es un culpable todo es un culpable hasta ni mucho me gusta en el plato allá está todo viñando allá en el Toribio también Toribio hay allá también había un comentario ahí los mexicanos porque en una serie presentaron a Meco ajá en la serie de las ajá en la serie de las paternas ajá de que los mexicanos se van a reír de ese nombre de ese nombre y digo yo a buscar en Inter va nada a Meca que es hoy no, no le hagas que significa Meco en en mexicano y son personas que Meco es para distinguir parece que es el sexo femenino y masculino ajá eso me pareció a mí hay que contesten los mexicanos si eso significa o qué pero aquí no aquí es otra cosa aquí Meco es como me como tus tortillas me como tu hermana me como tu prima mire weasín aquí hay fuego enciéndalo porfa no sé de dónde se enciende y no del switch pues mamá ay lo tengo enfrente yo vaya a ver gracias si David hiciste pam pam mira la pateaste rey vaya fuego vaya yo no voy a eliminar yo lavela no voy a quedar lo mismo este hueco como de fe si es mira gordo si es no lo de la cara si se ve gordo de la cara como cuando unos andan en goma así se ven cabalito así pinchados pinchaditos no se deje que se trae de goma pinchados pinchados déjeme ir dejando de goma jajaja bueno en la mañana porque en las manos puede que eso sea que esta bien gordo bebe si mire y por qué pues así vista se ve blanco no es que estaba ponchado mire ¿Qué pasa que le marcan? No, es que ya no hay nada. Ya iba allá con una vieja en la mano. Sí, dijo que iba a parir. Sí, es para aquí. Pero con una carreta, ahí va por abajo. Bueno, yo hoy día en donde venga. ¿Ustedes van al trabajo? El toro se hizo pipí, mire el chorro que viene allá. Bueno. Como que río. ¿En serio? Pipí del chivo, ¿eh? ¿Está bien? ¿Me comerías tu hermana? ¿Ya estuvo? Mi mami había desaparecido porque se fue a hacer el quesillo. No, yo creo que Rex no le hace nada. ¿O sí? ¿Le gusta jugar también? Pero Meco le tiene miedo. ¿Me comerías tu comida? Mira, chata, casi no le gusta, ya vamos a ver. Mira, chata. ¿Ya lo ordeñaste? Sí, es que es bello que vaya a verlo hoy. David, hoy que estás comiendo, tomando leche cabra, ya engordaste, ¿verdad? Sí. Bien diferente te ves. No la, la ángela me dijo ahora. No le digo yo que es diferente veo a David, le digo, ya está echando cuerpecito otra vez. No, yo también lo consejo que yo le he dado. Sí, me ha fijado, me dice que ya no se ve demasculado. Quizás está comiendo, quizás está comiendo más, no, hombre, por la cabra, las primas, le saca toda la leche. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Le deja tres gotas. Yo pensé que mi tía había estornudado. Sí, así pensé yo. ¿Vale? ¿Se asustó? ¿Vale a comer? Ahí está el gato, el gato del anelita. Bien bonito. No te dejes de decir así, David. El gato del anelita. ¿Qué? Como David le dicen pipí de gato, voy a conseguir un gato, dijo. Para que digan que el pipí del gato del pipí. Hola, sobrino. Ahí está la cabra. Qué cabrosa. ¿Cómo se llama la cabra tú? Uno cabra, pues. No, pero todos los animales van bautizados. Se llama la rubia. Esta es la rubia de la familia. Entonces se llama a mí los pelos rubios. Esta cabra se parece a alguien o no me acuerdo. ¿Quién? ¿Quién le vea este mechero así? ¿A quién? ¿A la Heidi? No, a otro animal, hombre. ¿A aquello? ¿A otro? Ah, eso, eso, eso. Sí. Un zorrillo. ¿Y también el chivo come de eso? Mira, esa pili, tiene unos hueves el desgraciado. Que huele era. ¿Cuántos huevos? Sí, ese salió bien. Es fenómeno el desgraciado. Ajá. Yo creo que todo lo iba a hacer. Sí. Le sonríe a las animalitas. ¿Qué le hacen ahí? Con razón también. Está barriéndose. Y ahora hay unas cabras a los pollitos. Ya, otra vez. Ahí le hacen las cabras a las animalitas. Y a los peligüeyes. No sé. No sé. No sé. Y aquí hay unas cabras. Se jugó. Se nos escapó. Se dio a caminar. Y a los peligüeyes de eso le das también. Sí, pero no hay un rato comido. Pero sí hay bastantes peligüeyes. Ahí vamos a ir a supervisar si tienen. ¿Cuál es el hambre si ellos tienen? Sí, porque no es lo que están chillando. No. No es tan chilloso. Y cuando tienen hambre, nadie los aguanta. Bien. Yo no. Al rato le vamos a dar gaja a uno de ustedes. Ya no. Ay, vamos a ver. Le vamos a dar. Gracias. Ya ves cuando nos vamos a alzar. Esta nos vamos a alzar, está gordito. Deja, yo creo que es panzona. La panzona es así lo que ande jueves que tiene. No, esta aquí está aquí enfrente. Esta sí. Aquel que está atrás. Ah, ese es el varón. El varóncito, bien punchado. Estás legras ya le traigo el que yo. Mira, estoy. Acuérdate de nutrientes. Qué mal más bello. Estamos los que la satana no me cae bien. Yo no tuviera valor de espabilar un animal dejo para comérmelo. Ni yo. Yo me lo como porque me lo dan ya sabe. También. Pero yo soy rico. Ni yo a mí me regalan un pelicueito. Mascoto lo agarro. No, pero que esto no está para comer. No está para comer. ¿Y para qué están entonces? Para verlo. ¿Solo de adorno? Sí, yo creo que solo de adorno están. Ajá, eso sí que los que nos cogemos. Sí, porque un montón. Fíjense que estos peludos están bien gordos también. De perro. ¿Voy a esos peluditos han nacido aquí o los han comprado? Los peludos son ovejas. ¿Quién nacido? Va que sí. Va que no ovejas. Va que no ovejas. Va que no ovejas. Esa es mía, mira. ¿Cuál? No alcanzamos a ver. Mira cómo le gusta la tostada. La tostada. La tostada. La tostada. Vaya que viene. Siente ahí, mira. Mira. Una es una peligüe. Una es una peligüe. Un día vamos a traer un día y vamos a ver. Compray una tostadita. ¿Cuánto es la natura? No es tanta caña. El consomé de este peligüe. Deja a la peligüe. Deja a la peligüe. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. No se le escapó, hija. Esto es un moro. Yo repito. Me va a caer, me va a caer. Me paren una camina. No, me va a caer. No. Ayana se le escapó algo aquí. Ay, sí. Hola, niña. Ay, qué feo. No, 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 no. Ay, con peligüe. Con peligüe. No, no, con peligüe. Quiso quedar ya. Qué feo. Muy. Ay, qué feo. Yo pensé que era. No, yo pensé que era. No, yo pensé que era para ti. Y así, para. Uy, qué feo. Es que un peligüe. Es que un peligüe. Es que un mentoso. No, no, fue el toso. Yo lo de que fue. ¿Qué feo? No. No. Pero eso con papelito. Con la nariz. Ya vamos a ver el video. Es verdad que no sentí. Yo fui, fue. Yo fui, fue de la Dayana. y la Dayana no se escuchó detrás. Uy, se me salió. Ya la asustada. No, porque fui yo y no aguantará. Ay, no me siento muchachos. Ay, sí. Ay, sí. Uy, se me salió. Y no, el ojo lo hizo así, solo lo hizo así, oye, ¿qué es lo que pasó? Ay no, esto vaya a bañarse mejor, no eres bien gordo de mí No, que a ti me voy a dormir, que no voy a ir en la casa, no voy a pedir a la vieja ¿Habrá así de la vaca? Eso no es cara ¿Sabes que estuvimos grabando ahí cuando David reñó la vaca? La cabra para que yo lo haga, estaba grabando ya en la esquina de donde están estos animalitos Y estaba una vaca Neco, te vas a poner la patada la vaca Ya me lo mataban Qué patada Lesslie ya No, vamos a matarte gato Hoy me voy, no hay bruto Pues si Nelly, estaba una vaca a la patada Dale paisa Y cabra se escuchó cuando se tiró el mentoso y después me llegó a ganar un poco Y yo le dije, uy esta vaca tiene un mentoso Y entonces ya terminaste de darle de comer Ya, ya ¿Querés que vaya a mostrar como están comiendo? Anda Ya sabes como ponen los animales con la boca Así es Y no los vimos, ya la cabra de comer No, ellos tienen que concentrarlo No, por eso, pero Karen no Deja hasta grabábamos los pelihuegos cuando estaban chiquitos y estaban comiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Con la lea? Ajá, con la lengua, con los animales Y este que no conozco ¿Por qué no quiere conozco? A la cabra la mía te gustupunas Así va a tapar Sí Es que si son Es que es lo mismo que los otros Dale paisa Nosotros vamos a regresar en el próximo video Ah no No pues Si se puede Si se puede Si se puede Vaya Vaya Si se puede Vaya Vaya Vas a dar manos Y le vas a dar un beso pues Pues si Quiero ver si es cierto Si tiene palabra de hombre Porque son hombres Ay Ay me asustó Jajaja Si se ven Vaya Vale Aquí los bichos cuando ellos suben Uy bien se puede no definitivamente no pero aquí los bichos varias veces se han caído y ella sentadita vigiándolos a veces ve como suben con la carreta y cuando está lloviendo aquí se pone bien entonces varias veces se han caído y como ellos se ríen pues yo me río también hace días andábamos haciendo un video editado y había llovido ese día y yo iba a pasar por aquí y ya cuando terminamos el video me caí ¿de la nube que andaba? no, de la tabla y así le asentía vamos a regresar en el próximo video ustedes síganos acompañando regresamos